En un segundo a ti te puede cambiar Siempre anda en la vía con respeto Ayudando al caído y siempre haciéndolo bueno La vida es una y hay que saberla vivir Si no te cuidas, vas a morir Sal de ese viaje y vive bien tu realidad Si no te cuidas, te puede ir mal Ok, saludos mi gente, bendiciones Ya ustedes saben mi nombre, Hermin Palencia Desde las pequeñas instalaciones de Palencia, Phil Mi gente, me siento muy contento Muy agradecido con la gente que me está apoyando con esta canción Para los que no saben, hace como unos dos, un día Un día, lancé la canción de La Vida Es Una Una champeta urbana Ustedes saben que yo le doy al hip hop, al track, la bachata, a la salsa Y esta vez me quise unir al género de donde nací Que es Cartagena Y aquí utilizan mucho este género Un género muy bonito que se llama La Champeta Urbana Entonces quise incursionar ahí en ese género Y hice unas cuantas canciones Y esperen pronto Son como unas seis canciones que tengo ya listas Y esta es una de las primeras La vida es una, la vida es una Y hay que saberla vivir Por ahí dicen que viva la vida, que la vida es una sola Sí, está bien, vívela, gózala Pero tienes que saberla vivir Por eso en esta canción doy ese consejo De que la vida es una Y hay que saberla vivir Porque solamente es un tiempo limitado Entonces no puedes volverte loco Y hacer lo que te da la gana, como dicen por ahí Quiero darle con esta canción una reflexión Que se den cuenta que no todas las canciones de La Champeta Urbana son malas Sino que hay canciones que se le puede dar un buen mensaje Ya hay muchas canciones parecidas a estas Donde los valores se resaltan Y en esta canción yo trato de resaltar más que todos los valores Dándoles consejo a los jóvenes Que se vuelven fleteros Que se vuelven personas que solamente desean hacerle daño a otros Por medio de la matanza Por medio de las drogas Asaltando De todo, en fin Dándole consejo a esas personas Que se puede salir adelante de otra manera Y que se cuiden, que les puede ir mal Si siguen así Así que espero les guste esta canción Le hice esta pequeña introducción para saludarlos Gracias a la gente que me está apoyando Si comentas en este video te voy a dejar un mensaje Voy a saludarte en el próximo video Así que espero comentario Y si no has visto la canción Vete a YouTube Y ya está en cualquier plataforma digital La canción se llama La vida es una De Hermin Palencia Puedes buscarla en cualquier plataforma digital Y coge la suave mi hermano La vida es una sola La estás arriesgando Ojo que te vienen casando Cuidado que pierdes el daño Ay, ay, ay Mi amigo en todas las plataformas digitales La vida es una Así que Puedes apoyarme en YouTube Instagram Donde usted quiera En cualquier plataforma digital Vas a conseguir la canción Así que espero un comentario Ya saben las personas que estén comentando Las voy a saludar Así que bueno Más nada Dejarlo ahí con la canción Y gracias por el apoyo Esperen pronto mucha más música Desde Valencia Phil Chao